Hola, buenas. Esta es la segunda vez que lo tenemos acá en el programa. Ya en breve le vamos a estar haciendo una entrada a Orlando Valles. Orlando Valles, como dije, para mí es un placer tenerlo acá en el programa. Es bueno estarle diciendo esto principalmente a la persona que tenemos acá. Es bueno también que ustedes sepan que yo estoy sumamente contento. Espero que disfruten de un contenido totalmente diferente a lo que hacemos de cierta manera. Pero de eso se trata de investigar campos que de cierta manera no estén al alcance de nosotros. De esa manera nos obliga a estudiar, a aprender, a adquirir un poquito de conocimiento, a arrimarte a personas para entonces poder llevar el mensaje que queremos llevarlo afuera. Y de cierta manera dejar dicho por aquí que lo que siempre he querido es la libertad para Cuba. Libertad para el pueblo y reclamando nuestros derechos, cosa que le pertenece al pueblo de Cuba. Y yo desde aquí, pues nada, patria y vida. Orlando, cuéntame de qué vamos a estar hablando precisamente en el día de hoy. Primero que todo, yo quiero ser bastante explícito en el programa y bastante exacto. También son un poco, como digo yo, menos distantes, son un poco incompletos. Y entonces también pueden haber plataformas que tengan, no tal vez ese alcance de audiencia, pero que verdaderamente pueden llegar personas con tanta veracidad o más veracidad de esos tipos de plataformas. Hoy yo voy a hacer, y voy a tocar varios aspectos, todo lo que yo pueda decir aquí pueden estar documentados después, en documentos, en fechas, en cosas. No es una cosa al azar, no es una cosa que yo la inventé ni yo la creé. Está plasmada en el transcurso de los sesenta y pico de años que se dio en Cuba de dictadura. Ahora, el primer enfoque es cómo la dictadura defiende más a sus esbirros que la oposición a sus hermanos. Esa puede ser dentro de las cosas, de las ideas y otras cosas como en realidad ha sucedido en todos estos años. Yo voy a poner varios ejemplos. Las personas que hoy me puedan ver sacan sus conclusiones, analizan. Y no es que lo dije yo, sino van a ver cómo es que se procede por sesenta y cinco años. Cuando me digo, cuando digo la dictadura, defiende más a sus esbirros. Es fácil de comprobar. No hay un programa televisivo, no hay un programa comunista, no hay un locutor dentro de Cuba, no hay una emisora de radio que se autoataquen entre ellos mismos. No hay ninguna propaganda comunista que ataque a un comunista mientras sea comunista y mientras esté en la dirección de la dictadura. Entonces, eso te está dando muestras y no es por eso que independientemente, que no hay libertad de expresión, ¿me entiendes? Pero también estamos viendo cómo el sistema tiene un engranaje en que, aunque sea verdad o sea mentira, entre ellos no se ataca. Tú nunca vas a ver en el noticiero nacional hablar más de Ramiro Valdés, ni de Che Guevara, ni de Fidel Castro. Esas figuras que son las figuras insignas de los comunistas, de los asesinos, ellos, aunque sean otras, o tengan amor hasta otra visión de quienes puedan hacer, nunca los ataca. Pero no solo en Cuba. Fuera de Cuba, cuando un comunista, cuando un comunista defiende a la dictadura, lo que hace es elogiar a sus asesinos, defienden a sus esbirros. Yo nunca he visto fuera de Cuba un canal o un youtuber que defienda a la dictadura y que critique las condiciones de sus dirigentes, o ni tan siquiera de sus influencers. Al contrario, lo que hacen siempre es cubrir la mentira, apoyarse, y entonces eso te va dando un maje que defiende lo que tú ves, no es lo que sientas. Lo que es de que el hombre tiene diferentes formas de actuar, pero el mundo, las personas ven cómo actúan. Tú nunca vas a ver al primer ministro de Economía, hablar más del primer secretario del partido públicamente. Y no es solo porque no se lo permitan, porque afuera alguien lo puede decir que sea, que pertenezca a o tenga ideas comunistas, no, sin embargo no. Ellos son realmente reales, 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 con lo que ellos defienden. Entonces, yo pregunto, ¿por qué entonces la oposición, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, lo único que hace es hablar mal de sus propios dirigentes, de sus propios influencers, de toda aquella persona que también quiere la libertad de Cuba? Para eso es la división más grande del mundo. A veces nosotros decimos, bueno, se habla más mal, diariamente, de los propios opositores o de los propios que han pedido en un momento determinado la libertad por Cuba, que hasta de los propios comunistas, de los que vivieron, sí, 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 sí. ¿Por qué? Sencillo, yo he visto defender a Fran País. Yo vi a Carlitos en la Madrid defender a Fran País, poniendo a Fran País, como que Fier lo traicionó, como que Raúl lo mandó a matar. Yo no sé todavía cómo puede caer en la mente de la persona hablar bien de Fran País, de que Fran País no era un comunista, un asesino, un traidor a su pueblo y querer buscar una desavenedad. Quiero aclarar eso. ¿Por qué? Porque yo voy a hablar de varias figuras. Aquí mismo en el exilio, las plataformas que más alcance tienen no dejan de argumentar como algún tipo de loro o que eran personas que en un momento dado fueron contrario a Fidel. Fran País era fidelista. Fran País soñaba con Fidel Castro. Quien diga lo contrario, ahí están los hechos que lo demuestran. Fran País a dónde pertenecía. A 26 de julio. No me digan más a mí que los hechos lo demuestran, que Fran País, que si Fidel lo dejó, que se demorara más, porque si lo mandó a hacer, no. Si Fran País no hubiera sido fidelista, Fran País se hubiera unido al directorio y se hubiera ido para las vías con el directorio junto al grupo de José Antonio Echavarría. Entonces, si Fran País no fundó el 26 de julio, Fran País se sumó al movimiento de Fidel Castro. No fue Fidel Castro el que se sumó a Fran País. Fran País fue el que se sumó a Fidel Castro. Y fue el que apoyó al desembarco del Granma con la huerta. Pero fue él el que se le sumó a Fidel. No Fidel se le sumó a Fran País. Porque la acción más grande que subió, que fue un fracaso, fue el acerto en Moncada. Hasta ese momento, Fran País no había tenido un oyente en ningún tipo de acción. Quiere decir que, ¿cómo me van a decir a mí? Si Fran País tenía todas las mismas posibilidades que han tenido todos, todos esos comunistas y todos esos asesinos de irle en contra de Fidel, ¿por qué? Porque tenían armas, porque tenían grupos armados, porque sabían cómo era la clandestinidad. Y ninguno luchó en contra de Fidel. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que no eran Fidelistas? El otro caso lo tenemos con Camilo Cienfuegos. Aquí se habla hasta de Camilo Cienfuegos. ¿Qué cosa es eso? Camilo Cienfuegos es adazco, adazco. Un tipo que es el que mete preso a Huermato, un tipo que nunca en su vida abogó por los fusilamientos de Che en la cabaña. Un tipo, un tipo que era jefe del ejército. ¿Cómo me van a hablar a mí Camilo Cienfuegos si Camilo Cienfuegos tenía un ejército? ¿Cómo va a decir que Camilo Cienfuegos no era Fidelista? Tenemos el otro caso de Ochoa. Tenemos el otro caso de Ochoa. Aquí hoy mismo hasta los propios de Estados Unidos hay personas que defienden y piensan que Ochoa, que si Ochoa era contrario a Fidel. Todo el mundo sabe que Ochoa era un cómplice más del tráfico de la droga con Fidel Castro. Era la mano derecha del narcotráfico junto con los hermanos de la guardia. Me refiero a Ochoa porque Ochoa mandaba a los niños de 18 o 20 años a que lo asesinaran en Angola y en África. Entonces, ¿cómo me van a decir que esa persona era contraria a Fidel Castro si son de lo mismo? ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde lo quiero aclarar. Se habla de todas esas personas comunistas, asesinos, fidelistas y sin embargo la dictadura jamás va a hablar de los verdaderos patriotas que existen en el exilio de los Estados Unidos. La dictadura no le da entrada de ningún tipo, de ningún tipo a los verdaderos ¿qué? A los verdaderos patriotas. Sin embargo, consciente o inconsciente la oposición habla más de los asesinos junto a Fidel Castro a sus cómplices tratando de justificar una segunda posibilidad de que podían ser contrarios a Fidel Castro. Esas son las cosas que verdaderamente que tienen en cierto sentido tienen que aprender y tienen que informar eso. No desorienten más a las personas con personas que en un momento determinado Fidel asesinó Fidel los juzgó Fidel los metió para eso. Pero Fidel lo hizo porque Fidel era así pero no porque era antifidelista porque si hubieran sido antifidelistas y anticastristas hubieran tomado lo mismo que hizo Bermato ¿me entiendes? O hubieran renunciado o hubieran luchado contra Fidel ¿por qué? Porque si tenían las posibilidades. No estamos hablando de un intelectual no estamos hablando de personas pacíficas en el caso de Camilo el jefe de un ejército en el caso de Ochoa tenía un ejército en el caso de Frank País era jefe de un movimiento quiere decir que tenían las armas tenían las armas y tenían la posibilidad de combatir a Fidel Castro ¿saben por qué no lo hicieron? Porque amaban y querían a Fidel Castro lo haya Fidel engañado no lo haya engañado en el consciente o en su subconsciente dieron la vida por Fidel Castro y entonces ahí es donde me baso es porque la dictadura a sus esbirros los apoya yo nunca he visto no he visto no he visto ninguna pancarta como se dice a los cubanos ningún tipo de brete ni chanchullo hablando un comunista o un medio de prensa o un influencer Fidelista y comunista y castrista hablando mal de sus dirigentes todos los influencers de cierto nivel es todos los días creándole situaciones a los propios dirigentes de la oposición si el gato estuvo preso que si el otro que si el otro que si este trabaja para la seguridad que si este lo infiltraron que si aquel trajo para la seguridad del Estado entonces demuestran con esa actitud que la oposición la oposición no apoya y lo único que hace en su gran mayoría hablar mal de sus propios hermanos cuando la dictadura hace todo lo contrario defiende a sus esbirros lo otro lo explicaba la dictadura no tiene entrada yo le voy a hacer una pregunta que una persona que haya trabajado aquí en Radio Martí en Tele Martí en cualquier noticiero o cualquier influencia que se haya proyectado en contra de la dictadura mira a ver si puede entrar a Cuba y hacerle un programa o trabajar en los medios de comunicación de Cuba eso no existe sin embargo todos todos lo digo así públicamente todos el 90% de todos los que trabajan hoy en canales en influencias todos todos fueron y trabajaron dentro de los medios de prensa de televisión de la radio en cualquier tipo todos apoyaron en un momento determinado obligado no obligado eh adoctrinado no adoctrinado todos fueron miembros del Partido Comunista de la Juventud Comunista y entonces aquí sí se le permite trabajar en todos esos tipos de medios y por eso quiero aclarar el porqué esa es la diferencia y por eso hay tanta dificultad y eso es una de las razones por el porqué la la dictadura no cree no cree porque no cree en muchas de de la fuente de de información que sea ¿por qué? porque es que todos fueron todos fueron miembros yo me quedo frío ahora cuando yo veo a los actores a los justificando y dándole a un promoción a programas que fueron programas de incitar hasta hasta los asesinatos para bailar yo veo los otros un programa dándole mérito a los locutores para bailar no los locutores para bailar con su director y todo con todo el respeto que tenga aquí un carnal en el Estado de Sudío eran partícipes partícipes de la ideología y el adoctrinamiento es fiel porque para bailar todo el mundo sabe que era un programa comunista adoctrinamiento ¿por qué? porque era un programa creado para la juventud comunista primero que todo para bailar era un programa de la juventud comunista cuando Fidel Castro mandaba niños en la época de para bailar era cuando más niños y adolescentes se mandaba a África a que lo asesinara y para bailar apoyaba con sus con sus locutores la propaganda de Fidel Castro del internacionalismo para bailar era un programa comunista y sabes por qué comunista y un programa que debería darle asco las personas defender en este país o hablar en algún momento determinado de querer eso porque a la gente se le olvida que para bailar lo único que hacía era darle una pincelada de música una pincelada de música al programa pero con música comunista aquí hay cantosos locutores en qué momento en qué momento le dijeron al director o el propio director del programa pongo una canción de Celia Cruz pongo una canción de Willy Sherín o de Juli Lesa cuando estuvo prohibido o de Nelson Né cuando estuvo prohibido o de José Felicial no, no, no las músicas que se oían para bailar y se bailaban para bailar era música dirigida por Fidel Castro y por y por y por y por quien hiciera el programa eso no me pueden decir que un programa de música para bailar no hable no era de política para bailar si era de política si no era de política porque nunca se puso una canción de Celia Cruz y porque cada que un locutor hoy favorecemos porque la juventud de los estudiantes porque la UJC y porque el congreso de la juventud esas eran las consignas del programa de para bailar las consignas a que después se ponía una música para que la gente se relajara para que las era ya se era el segundo pero el primer objetivo de para bailar era para qué para la juventud cubana para la juventud comunista comunista porque toda aquella persona que estuvo en lo más toda aquella persona que esa música no era para ellos la música se ponía para bailar una música revolucionaria aceptada por el gobierno y como no está para bailar somos jóvenes y el otro que es más asqueroso todavía para magicaña yo veo a la gente que me hablan de pan magicaña y me la tienen no porque pan magicaña que la música es campesino pan magicaña era el segundo programa más de adoctrinamiento y más comunista con todos locutores artistas todo el mundo porque porque era la mentira más grande cuando fiel Castro le quitó las tierras a los campesinos cuando le quitó la tierra a todo el pueblo nacionalizado y todo ahí estaba pan magicaña con la NA apoyando las asambleas de la NA y la NA de los más grandes y no había un programa de pan magicaña que no estuviera sentado un gordo barrión como lo hace ahora porque eso es gordo desde siempre para que no un día más mentira ya era sentar el presidente de la cooperativa fulano de cal el presidente no sé dónde de la NA se cumplió se sobre cumplió el plan y Cuba va avanzando y viva Fidel y viva la NA entonces era un programa de música campesina o era un programa comunista o era un programa para adoctrinar al campesinado y adoctrinar al pueblo cubano pero nadie hablaba eso en la cúspide en la cúspide de las plataformas que hay aquí alta no 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 primero porque muchos de esas personas tienen su propio canal y hoy son más contrarrevolucionarios que nadie y son más que no sé qué nadie y no se dan cuenta que fueron partícipes en un momento entonces no puede ser un problema bailar no es un problema ni bailar ni el campesino porque la primera el primer enfoque era revolución fiel juventud comunista y el otro la nada entonces es un problema político o un programa de la música campesina y un programa de música bailar yo tengo casi 60 años y hay personas que llevan en estos 7 o 8 años por la posibilidad de YouTube y la posibilidad no por el que tiene mi edad lo vivió y si en algún momento alguien pueden poner los comentarios si alguien me dice a mí que cualquiera de los programas que he mencionado de esos lucutuores igual lo mismo pasa con las novelas con las películas con las aventuras no nos vamos a engañar se ha permitido no desde ahora desde siempre porque esto ha sido un business y un negocio que toda aquella persona que en Cuba fue comunista revolucionaria y fidelista llegó aquí a los Estados Unidos y siempre se la ven pidiendo y más me atrevo a decir esto que le voy a decir que lo voy a tocar ahora próximamente en otro tema mientras más comunistas hayan sido en Cuba más rápido dan el asilo aquí en los Estados Unidos fíjate y lo voy a poner por ejemplo con nombre y apellido no con un número ficticio porque en una mano estamos basando que es muy bueno que sea porque siempre hay una primera vez que se empiece yo sí estoy muy de acuerdo que ahora se le vaya para arriba que se le vaya para arriba a todo el comunista y todo el que esté con las manos sucias que se le vaya para arriba y no se deje entrar a este país pero también hay que también hay que recordar y también hay que empezar a nombrar nombres de personas que han estado aquí y vivieron aquí que han sido asesinos en Cuba que han sido generales jefes de misión jefes de aviación que han estado en Granada que estuvieron en Angola que estuvieron en Etiopía que estuvieron en Girón con altos grados no el que fue a llevar la merienda ni el que fue a cocinar no, 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 no con altos grados porque aquí todo el mundo sabe que aquí estuvo el Pino y aquí todo el mundo sabe que aquí hay libros hasta de la escuelta por más de 20 años y por ahí andan tres o cuatro que tienen canales de YouTube que presumen no fui a la contrainteligencia y hombre hay que tener de verdad ¿usted cree que eso pueda suceder en Cuba con alguien que aquí en el ensayo haya atacado y haya hecho las barbaridades que hicieron esa gente en Cuba y que la dictadura de Cuba lo dejó entre ellos entonces nuevamente nos damos cuenta que la dictadura se ha reído y se ha burlado de todas esas cosas ¿por qué? ¿por qué ese ha sido el ejemplo? ¿sabes por qué están entrando por esas fronteras? periodistas fiscales jueces personas que han trabajado en la televisión y hoy y vuelvo y repito y estoy muy de acuerdo con personajes que le están diciendo y no y no y verdaderamente lo están denunciando eso estoy muy de acuerdo ¿pero sabe por qué están mirando esa gente? porque saben que durante 60 años los que hicieron más daño que ellos los que fueron más comunistas que ellos los que hablaron más de Fidel que ellos los que más leyeron la mano a Fidel los que más besaron a Fidel los que más le lambieron la bota a Fidel llevan años viviendo aquí y no pasa nada ¿y sabe por qué no pasa nada? porque mientras más mientras más comunistas todavía ha sido mientras más comunistas todavía ha sido y más manos tenga las manos más rápido entre aquí ¿por qué? porque esto es un vino en un negocio y eso lo demuestran los hechos tomar la palabra para bajar la atención y entonces empezar a poner ejemplo de todo lo que estamos hablando espero que nos estén disfrutando al máximo dejarle dicho por aquí también a la plataforma pero voy a ir directo ya con los influencers que tienen mucho más alcance que yo o personas que sí manejan estos medios esta maravillosa persona yo la tengo aquí en el programa primero porque le tengo un aprecio lo respeto lo admiro mucho y saliendo de lo que es el lente de la cámara tenemos un vínculo social maravilloso pero este gran servidor debería de tener un alcance en plataformas ya con otro con otro concepto plataformas que sí diario están denunciando a los esbirros como un Alessandre Otaola un Ultra un Eliezer Ávila ¿cómo se llama este mulato? que usted si no me equivoco usted estuvo en su programa Manuel Milané y muchos más que de cierta manera definen lo que es el concepto de lo que es la política con más conocimiento con más hecho ¿por qué no invitar a Orlando Valle? si usted está disfrutando comparta este contenido con las personas las cuales yo mencioné y quiero dejarlo dicho por acá yo estoy haciendo mención de estas personas pero con respeto yo no soy una persona de estar cayendo mucho en polémica no me gusta siento que siento que ese departamento para mí no es un departamento en el cual yo me sienta bien yo lo que sí trato de cuando me siento en la silla de poder proyectar un programa lo mejor posible que tenga el alcance que pueda conectar con el máximo de personas ahora mismo estoy tocando un tema en el cual sí me siento bien me gusta lo que estoy haciendo pero la palabra acá la tiene Orlando Valle que está proyectando muchas cosas cosas que para mí me habían informado incorrectamente un ejemplo Camilo lo escuché hablar de Camilo yo cuando era bien pequeño yo llegué a ciertos grupos estando en Cuba y de Camilo hablan como si fuese un poeta como si fuese lo más grande de hecho el 18 de septiembre mandan a todas las escuelas a nivel nacional pero bueno digo a tirar flores al mar flores al río por la desaparición de Camilo ¿es correcto lo que estoy diciendo? sí pero bueno se puede a no haber que acercar el adoctrinamiento de Camilo en Cuba eso lo puede acercar porque la dictadura vuelve y le repito la dictadura no tiene base con eso lo que uno puede entender aquí en el exilio que ningún influencer en una plataforma nadie que verdaderamente tenga un conocimiento real mencionenle a Camilo Cienfuegos lo primero lo primero pues si la persona no lo sabe busque información Camilo Fasca deportado por andar aquí en cosas que no tenían nada que ver con políticas sino delitos hasta comunes Camilo fue deportado de los Estados Unidos para Cuba eso es la persona no sé Camilo Camilo entró a este país nunca entró por política Camilo la primera vez entró con una vice turismo y después viró porque se casó y neteando a una ciudadana salvadoreña o hondureña con ciudadanía americana y entró por matrimonio duró con ella cuatro meses y después la dejó por eso es que Camilo que me van a hablar de Camilo que esta historia tiene Camilo que la historia de Camilo se la creó el propio Fidel Castro con la batalla de Aguajay ya y una supuesta que si Camilo era del pueblo y Camilo quería tanto el pueblo y tanto la libertad de Cuba porque Camilo siendo jefe de un ejército no abogó y le dijo a Fidel Castro no voy a buscar a Hugo Mato Camilo tenía un ejército y Hugo Mato era jefe del ejército en Camagüey ¿y era tan asesino como Che? para mí más que Che porque al menos mira al menos el Che fusiló a todo el mundo en la cabaña perfecto el Che fusiló a todo el mundo en la cabaña ok pero es que Camilo era jefe del ejército y permitió los propios los propios fusilamientos que hizo el Che ¿quién era el Che para estar por encima de Camilo y fusilar? entonces ¿de qué me están hablando? era tan cómplice como Fidel Castro porque si yo soy jefe del ejército cuando triunfa la revolución Camilo es jefe del ejército y tú ves todas las cosas que están pasando y tú no tomas la decisión de tú actuar a favor del pueblo tú eres un cómplice más Camilo fue a buscar a Guermato y el que trae preso a Guermato ¿por qué no se unió a Guermato? o porque al menos no le dijo a Fidel no, tú estás equivocado ¿sabes por qué? porque era fidelista porque todos eran fidelistas todos eran asesinos asesinas y buscan una contrapartida ¿verdad? las únicas personas las únicas personas que fueron antifidelistas anticastricas fueron los que enfrentaron a Fidel número uno José Antonio y Chaguerrías ¿por qué José Antonio nunca se le unió a Fidel? porque no era fidelista era jefe del directorio ¿por qué no se lo sumaron a José Antonio en vez de sumarse le iba a Fidel? ¿por qué no se sumaron al directorio? ¿por qué? porque eran fidelistas no eran de José Antonio Chaguerrías Hugo Hermato renunció Hugo Hermato renunció era jefe de un ejército pero renunció y dijo no, no sigo contigo hasta aquí ¿viste? y renunció ¿qué le costó? 20 años de prisión y todos los que se prestaron todos los que se prestaron con la captura de Hugo Hermato la prisión de Hugo Hermato y los asesinatos de Che todos son cómplices porque todos tenían a su nombre ejército hombres y armas entonces ¿por qué le permitieron a Che seguir fusilando en la cabaña? ¿por qué? porque eran fidelistas porque tenían tú me dices a lo mejor una organización o un grupo de personas que no tenían armas no habían estado en la sierra no eran comandantes de la revolución bueno, no tienen en el pueblo no pueden enfrentar a Fidel porque no pueden pero si supuestamente me están diciendo que Camilo es el del pueblo mira, Camilo es el del pueblo y ese fue un ejército que le faltaba a Camilo entonces para decirle a Fidel no, esto está mal pero no está mal como los cuentos que hacen no, que se discutieron no, no, no a Hugo Hermato lo vas a buscar tú y a partir de este momento ya vamos, no fue, buscó a Hugo Hermato lo trajo para La Habana después habló para que la gente también sepa Camilo busca a Hugo Hermato Hugo Hermato va para La Habana y después Camilo habla en La Habana en Colombia y dice que que ya Hugo Hermato está preso y que es un traidor quiere decir que hasta aseguró y aseveró porque fue el que lo fue a buscar y entonces volviendo al tema original eso te demuestra que cómo es posible cómo es posible que todavía aquí en el exilio aquí en los Estados Unidos se hablen de personalidades como Choba, Camilo Frank País los recortes toda esa banda en Norbertú Fuentes del Pino toda esa banda delincuentes asesinos que toda una vida vivieron de la revolución lo amparen aquí a darle pequeña justificación justificando lo mismo apoyan los comunistas de quien y la dictadura de sus esbirros y entonces sin embargo le dan bombo y platillo y justifican a todos estos personajes a Camilo a todos los que he mencionado y sin embargo le tiran a un músico que si es comunista le tiran a un opositor que por una razón X le tira a un opositor X a un opositor X le tira no porque si se cree que se trabajó para la seguridad que si le hicieron una afirmación pero si aquí en el estante no hace falta ni firmarlo ni nada ahí están los hechos y nadie los critica ni nadie habla mal de ellos ni nadie le hace nada ni nadie le dice nada ni nadie le hace propaganda de nada pregunta que tengo yo tengo una pregunta ¿cuántos años llevas estudiando a estos asesinos? porque para venir con esta serie de datos sumamente importante con el estudio tan profundo a través de los años que vienes haciendo a través de estos asesinos déjale dicho acá a la cámara déjale dicho acá a todas las personas que van a estar disfrutando de este gran contenido principalmente a mí que hoy estoy aprendiendo muchas cosas que no sabía de la historia de Cuba la real la real ¿cuántos años llevas involucrado en detectar personas asesinas? primero que todo el que me conoce el que me conoce veo manifestando con razón de hecho más de 35 cerca de 35 38 años siguiendo primero convivencia con lugares inciertos que tuve con todas esas cosas casi 40 años en toda esta en toda esta verdad primero por vivencia propia por lugares que también en otros programas vamos a hablar porque he estado vinculado en los lugares más inciertos con todo o con la gran mayoría de tantos presos políticos disidentes y después en los últimos 14 años que me conoce sabe que 14 años me dediqué a vender a comercializar todo tipo de literatura yo voy a tener las cuatro librerías o los cuatro puntos de venta tanto en un lugar fijo como en lugares ambulantes por más de 14 años todo tipo de literatura todo tipo de libros pero yo no me dediqué solamente a tener el libro como un librero normal yo vivía de la venta de los libros para tú vivir de la venta de los libros tú tienes primero que leerte todos los libros para saber qué tú le vas a ofrecer al cliente y cómo el cliente tú llevarle la verdad y entonces ahí es donde tú empiezas a leer todo tipo de literatura de izquierda de derecha para arriba para abajo y entonces después tú con tu conocimiento te vas dando cuenta de los hechos no sólo se puede leer la literatura que te enseñaron en Cuba ni tampoco puedes leer toda la literatura que se hace fuera de Cuba tú la tienes que leer toda y entonces después tú vas buscando una concundencia vas buscando un punto de vista donde los datos que están en los dos lados es el tema veracidad que tenemos para hacer 10 programas cuando por mis manos pasaron todos tipos de literatura y libros yo mismo tuve el que me conoce lo sabes jugándome a que te cojan con un libro venderle un libro de Norberto Fuentes en Cuba tú sabes que te vas a meter en Carmel y vas a ir por eso ¿por qué? porque Norberto Fuentes es un periodista que fue de fiel después de ser estoy bien entonces cuando yo leo de Norberto Fuentes dulces herreros cubanos pero también veo después y leo la primera causa número uno de Ochoa ¿me entiendes? o leo después algún libro de Luis Baez pero también después leo aquí otro libro de Carlos Franklin ¿me entiendes? leo también después un libro de Luis Manuel Bosch tú haces un análisis y dices coño vamos a ver cómo es porque si Norberto Fuentes me habla a mí de la droga me habla me habla de todas las cosas que tuvo vivencia con ella porque fue 20 años o por más de 20 años periodista de fiel sí pero cuando yo leo aquí hoy yo leo aquí a Norberto Fuentes dulces herreros cubanos pero pibí cuando yo leo los 10 libros que le hizo Norberto Fuentes a fiel entonces yo coño vamos a verlo Norberto Fuentes cuando estaba al lado de fiel que fue 20 años acompañó date cuenta que Norberto Fuentes acompaña a fiel en todos sus viajes por Angola lo que más me molesta es que nadie 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 te habla de los de los sucesos de Angola Etiopía Namibia el Congo donde todos estos periodistas y todas todas estas personalidades eran cómplices porque iban junto con fiel y entonces en un momento donde se están mandando a niños adolescentes a morir a África nunca les interesó le interesaba morir al lado de fiel como periodista y le interesaba más seguir viviendo de la propia revolución que no es un secreto para nadie que todos ellos todo el que se relacionaba al lado de fiel tenía que tener aunque sea un poquitico mejor nivel de vida a lo que un momento después fíjate que todos son después de 20 15 30 años después se enreda Ochoa donde él también está implicado con Ochoa un regalo que le hicieron pam 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 porque ahí está en la causa número uno viene para los Estados Unidos y entonces hace dulce guerrero cubano que es un libro también donde él también dice la verdad dice del tráfico de drogas la participación de fiel de los de la guardia pero coño porque también no me dijiste porque tú no haces un libro cuando tú también era partícipe en Angola Etiopía con todos los viajes de fiel por América Latina de todos los asesinatos y todas las barbaridades que hizo Fidel Castro cuando tú eras su periodista por más eventos una pregunta puede ser que no esté al nivel de lo que tú vienes calando pero tengo una pregunta desde 1960 1970 hasta el 2024 todas las personas que están involucradas con el gobierno de Cuba que tienen sus manos embarradas de sangre personas que están en los medios personas que tienen un nombre a nivel mundial personas que que tuvieron cargos importantes en el gobierno de Cuba muchas de esas personas para decir todos han desestado y están aquí a donde quiero llegar los Estados Unidos también tiene reflejada la cara de esas personas en archivo o que para nadie es un secreto que Estados Unidos es un lente a nivel mundial y lo sabe todo de cierta manera o que dejan entrar esas personas aquí porque esto es un país de ley y no de derechos este país es un país de ley y no de derechos como te quiero decir que es de ley de derechos aquí hay una ley creada por este por este país constitucionalmente de darle asilo a toda aquella persona que entienda la entidad correspondiente en este caso ahora es hay que es una simpleza en el sentido de este grupo que está entrando pero eso viene desde el año 60 donde la CIA donde la CIA permitía y apoyaba para tener por las razones que fueran para tener información para dar desacreditar a la dictadura y siempre siempre se le ha dado amparo siempre se le ha dado amparo mientras más comunicatoria en Cuba mientras más daño te hubiera hecho a la población mientras más te hubiera estado hablando de Fidel Castro más rápido te hagan aquí la CIA así que esto no es nuevo para las personas que hablan ahora de los pequeños cargos que si una jueza que si chucho que si perucho yo estoy en todo acuerdo entonces fíjese en todo acuerdo con que esas personas no se dejen entrar no me malinterprete yo soy el primero que estoy de acuerdo que esa gente no solo entrar sino que lo metieran por eso aquí pero lo que tenemos que saber que ese antecedente que esas personas están llegando porque es un antecedente tres años atrás que han dejado entrar a todo el mundo aquí está en este país aquí está en este país dicho por ahí lo dejaron un programa ayer que lo vi escucha esto el vicepresidente el viceministro de relaciones exteriores de Cuba el vice de relaciones exteriores en Cuba un programa muy bueno que se lo recomiendo y disculpe darle promoción a este programa y lo voy a decir aquí con anticipo está bien que hable del programa que sea en mi programa te explico no tengo ningún tipo de una condición que sea betal de cierta manera en mi programa o fuera del privado yo decirte mira Orlando o la persona que tenga no brother no a mí sí me gusta que en mi programa mencione en otro programa porque eso va con la persona ¿me entiendes? la educación que yo tengo es totalmente abierta soy un pana súper liberal y sí me gusta que si van a hacer una mención que la dan correctamente bien está bien yo recomiendo ese programa nuevo que empezó a poner Juan Manuel Cao un periodista para mí es más íntegro es más íntegro del exilio es Juan Manuel Cao demostrado el único hombre cuando todo el mundo está haciendo poemas y haciendo negocios con yendo a entrevistar a Fidel yendole muera a Fidel era totalmente por más de 40 años contrario y en cualquier país del mundo le salía en contra el programa Juan Manuel Cao estaba explicando los escucha esto los agentes los agentes infiltrados que llegaron a estar aquí en los Estados Unidos que trabajaban para la seguridad del Estado y pertenecían tanto a la embajada como a alto funcional aquí dentro de los Estados Unidos y en Cuba eso te da una muestra cuánto vas a ver cuántas personas van a ver en el programa que eran escoltas de la seguridad personal de Fidel prácticamente única de Fidel que después se les permitió el asilo político aquí y a desear no querer una cosa es desear y otra cosa es querer desean la libertad de Cuba otros desean no quieren una economía mejor hay otro grupo que no les interesa que es otra inmensa mayoría que no les interesa quien gobierna en Cuba solamente les interesa poder tener una vida con su familia un trabajo honesto y ser libre pero todo eso está dentro de lo que las personas desean no lo que quieren y te voy a explicar qué cosas es desear y qué cosas es querer es ahí donde está el balance aunque sea sinónimo aunque en el español o en la tendencia hablar se piense que es igual no es igual no es igual que desear que querer todos deseamos la libertad de Cuba pero un mínimo 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 chiquitico la quiere y te voy a explicar por qué porque tú deseas una cosa porque la deseas pero si tú la quieres tú luchas por ella tú buscas dar tu vida por ella por eso por eso cuando había un cambio cuando había un cambio en Cuba generacional de cualquier tipo de política es porque la quisieron no porque la desearon en Cuba lo que se desea es la libertad de Cuba no se quiere la libertad de Cuba si en Cuba se hubiera querido querido la libertad de Cuba se hubiese puesto el primer empeño igual hubiera sido no dividirse porque el que quiere no divide el que divide es el que desea entonces si verdaderamente hubiera una formación de quererla de quererla ya hubiese ya habido acciones cosas que llevaran a tu querer hoy mayormente no es un secreto la nueva generación incluyéndome a mí la nueva generación lo que desea ¿me entiendes? desea ¿qué cosa desea? yo deseo la libertad pero tú tienes que tú eres el que tienes que obtenerla yo no quiero la libertad yo deseo la libertad si la buscas tú tú eres el que la quiere yo no la quiero porque si yo quiero yo la busco ¿me entiendes? entonces si yo justifico de su uno o busco una manera la que sea yo no la quiero yo lo que la deseo ¿viste? y entonces es un concepto que desgraciadamente volvemos a lo que viene atrás cuando tú quieres algo cuando tú quieres algo tú llevas a querer ser todo ser mártir a ser patriota o a ser héroe porque tú lo quieres cuando tú la deseas tú simplemente ¿en qué eres? en una persona de opinión en una persona de criterio en una persona que yo puedo hacer algo por la libertad de Cuba yo puedo hacer algo por la libertad de Cuba pero tú no vas a llegar al extremo de ser ni mártir ni patriota ¿por qué? porque ellos mismos lo dicen tú haces una encuesta del 90% de todo el que desea o dice que quiere la libertad de Cuba y tú le hablas de cosas de un sacrificio de dejarlo todo o ir a un enfrentamiento o a dar la vida te dicen no, no me toca no me corresponde y hay que entender a esa persona porque está en su punto tú deseas la libertad yo no tengo por qué obligarte a ti a que tú hagas algo que yo quiero tú deseas una cosa y yo la quiero yo la hago y si tú no la haces yo no te puedo y ahí donde está la libertad está mucha la contrapartida ahí es por qué viene la división dentro de la disidencia de la oposición y los interlocutores de plataforma que algunos desean otros quieren otros quieren otros no desean otros desean y no quieren y entonces ahí es cuando viene la división es ahí donde la dictadura da que el golpe sólido de cada uno o el 60% esa desunión siempre ha existido si no la dictadura hace rato hace rato no existía lo que te pasa ahora hay medios de prensa ahora es más público ahora es más de mercantil ahora es más de redes sociales pero la desunión siempre ha habido si no pasa la dictadura ahí 60 y pico de años pregunta que tengo para ti Otahola la quiere o la desea mira yo primero Otahola es una persona es una persona que si estamos hablando de un tema que es el tema que nos corresponde que él desea él desea la libertad de Cuba es una persona que más ataca que más ataca a la dictadura en Cuba es una persona la que más denuncia a la dictadura en Cuba fíjate hablando en el término de la pregunta que me hiciste con respecto a la dictadura Otahola es un baluarte vanguardia en atacar denunciar a la dictadura Otahola dentro de la política anticomunista anticastrista es un baluarte en la figura pero también donde viene el problema Otahola que su liderato se convierte en que en una contraoposición con los que tal vez desean o quieran igual que la libertad de Cuba pero de otra forma y entonces es donde viene que los ataques los ataques a la oposición entonces no solo Otahola Crecel Ávila Ultra todos todos tienen un deseo un deseo de la libertad de Cuba lo que cada cual cada cual tiene su posición y yo los veo a ellos dentro dentro fíjate dentro de esa dentro de ese rango de atacar a la dictadura de denunciar a la dictadura no para mí ellos son fabulosos donde no comparto con ellos donde junto con eso le dan favoritismo o a la a personas que han sido partícipes del comunismo y de y de la dictadura entonces si luchan denuncian pero entonces donde donde yo le veo donde está el kit que entonces no es equitativo tú no tú si tú deseas la libertad de Cuba como tú vas a tener una relación con el empleo hipocético o hablar bien de Camel o quieres justificar a Ochoa o llevar a tu programa un un hecho trascendental ahí hay donde hay donde viene la desunción y hablo de desear y no querer porque todo el mundo sabe el que tiene mi edad quienes verdaderamente han querido la libertad de Cuba han sido los grupos los grupos los grupos que han sido grupos de acción que han ido a Cuba ¿me entiendes? y se han expuesto con su vida con con sabiendo las consecuencias todo el que mira las consecuencias porque todo todo incluyendo a mí todo el mundo mide las consecuencias para luego ir para Cuba tú sabes que eso es candela mejor pacíficamente respeto ese criterio pero ya cuando tú me hablas pacíficamente ya tú estás deseando deseando tú no estás queriendo porque sabes que para que sea pacíficamente va a haber mucho más dolor y mucha más represión con tus hermanos que llegan a la libertad con esto apoyo lo que tú dices yo todo el mundo me conoce yo hago mis yo nunca en la vida ni voy a exponer ni voy a incitar a que nadie salga a hacer lo que yo no hice eso está más que claro yo nunca le voy a decir a la persona salpa a la calle con un alma al esto no lo voy a hacer ¿por qué? porque lo primero que tengo que tener es convicción misma de mí mismo si yo con la idea que tuve yo me expresé de otra forma ¿por qué voy a querer yo que otro haga lo que yo no hice? pero si no dejo de reconocer que está en manos de ellos no está en manos mías así de simple porque la idea como tal es que el programa tenga alcance que el programa pueda llegar a donde queremos a la comunidad cubana dentro y fuera pero principalmente este programa está hecho para los esbirros para todas esas personas que tienen sus manos llenas de sangre personas que han oprimido al pueblo por año desde 1959 este programa está hecho para esas personas ayuden a compartir el programa Orlando Valle darle la gracia porque me aceptó una vez más la invitación al programa muchas personas que tienen más alcance que yo influencia que llevan años en YouTube que se lo han ganado con su sacrificio con su trabajo acepten la invitación de Orlando inviten a Orlando para que tengan un programa para que tengan de verdad algo real un programa el cual cuando usted siente a este gran servidor usted se va a dar cuenta al nivel que se encuentra el maestro para que puedan debatir para que puedan desglosar de verdad la verdadera historia de Cuba pues nada mi gente nos estamos viendo en un próximo programa chao chao Gracias por ver el video